Hola que tal amigos de Nissan Torres Corzo Matehuala, soy David y los invito a su agencia ya que llegó el nuevo Nissan Sentra 2024, acompáñenme a conocerlo. Los atributos del Nissan Sentra lo hacen ir siempre un paso adelante, ya que cuenta con 12 tecnologías Nissan Intelligent Mobility, lo que le dan un plus en seguridad y desempeño. Cuenta con un diseño icónico, una estética más deportiva, dinámica y emocionante, que lo hace en el sedan más destacable en su segmento. Tanto en interior como en exterior, Sentra es vanguardista, imponente y agresivo. Ven y realiza tu prueba de manejo y descubre por qué Nissan Sentra 2024 es incomparable. Recuerda que autorizamos tu crédito con tres simples requisitos, INE, comprobante de domicilio y comprobantes de ingresos. Y recuerda que tomamos tu auto a cuenta en el mejor precio de la zona. Y por si fuera poco, recuerda que tenemos el 15% de descuento en servicio mayor los días lunes, miércoles y viernes. Nos conoces, estamos en carretera central kilómetro 613 a un costado de la central de autobuses. Y recuerda, no dejes para mañana el Nissan que puedes estrenar hoy. Gracias. 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 Gracias.